chilenos no aguantan y lloran por chancay vamos a ver un poco el vídeo y luego entramos en contexto la uguis y yo este vídeo viene gracias a histenigma así que ya ustedes saben dejen su like en su canal y en este canal también vamos allá mi gente qué tal mi gente histenigma así comenzamos con las noticias parece ser que en chile se enteraron de la visita del presidente de la república de china al perú por la inauguración del puerto de chancay en el mes de noviembre y parece ser que no lo tomaron nada bien además desearon que al puerto de chancay no le vaya bien tras su inauguración aquí les dejo con las palabras de estos analistas chilenos corriendo con la confirmación de que llegaría el presidente chino a perú bueno usted lo mencionaba a propósito de los puertos y el crecimiento el desarrollo y perú lo hemos venido conversando en este segmento está a pasos descantados y se confirma lo confirmó el canciller de perú javier gonzález o la enchea que el presidente dedicado de china a gusto del consumidor como quiera llamarlo xi jinping visitará el perú en el marco de la tec dos mil veinticuatro que se celebra justamente en noviembre y va a estar presente entonces en la inauguración del terminal portuario multipropósito de chancay o mega puerto de chancay que es el terminal que construye costo shipping que es una empresa china y que apuesta a hacer el gran hub latinoamericano concentrar en la costa oeste la mayor cantidad de carga y luego distribuirla a los países vecinos como ecuador colombia y también eventualmente chile esperemos que eso no pase y que el puerto exterior de san antonio si se llega a desarrollar en los plazos pueda competir justamente con con este gran puesto que se va a sumar al puerto al principal puerto de perú que sigue siendo callado y que lo va a seguir siendo por mucho tiempo más callado con sus dos expansiones va a llegar más o menos a movilizar seis millones de contenedores de 20 pies y por lo tanto va a seguir siendo el principal puerto peruano a medida que el puerto de chancay alcance su dimensión total y que es un proyecto obviamente a largo plazo claro y lo más relevante es que esto podría generar un acercamiento de perú al brics no me gusta con este proyecto siendo parte protagonista de la nueva ruta de la acera así que eso es un elemento que hay que observar hay que observar esta presencia de las empresas chinas en perú y de hecho hay otro proyecto en san juan de marcona otro proyecto portuario que ha sido declarado de interés público y que también está detrás una empresa china que quiere desarrollar justamente ese ese terminal portuario los proyectos portuarios en perú están muy activos en toda la costa hay proyectos de expansión de traer nuevos equipos en fin pero está creciendo rápidamente espero que ojalá no se quede atrás bueno y pasete honesto de una vez yo siento que estos señores que capaz son de una de un programa de televisión o políticos no lo sé porque era un audio lo que escuché lo siento hablando como con un poco de envidia como con un poco metiendo ahí cizaña no sé si lo están haciendo por como estábamos hablando a fuera de cámara por llamar la atención o si en verdad son envidiosos de lo que está pasando con esto de chancay yo siento que ni siquiera están analizando bien la situación porque ellos dicen que que ojalá que lo del puerto de san antonio de ellos se dé antes de lo del puerto de chancay a ver el puerto de san antonio ha pasado por el gobierno de bachelet por el gobierno de del ya fallecido sebastián piñeira por el de boric y perdón y por el presidente el antes de bachelet o sea un promedio de 15 años más lo que tiene boric porque ellos han hecho el puerto de san antonio como que por partes lo están desarrollando por partes entonces ellos no sé si no piensan a la hora de que los entrevistan o cuando analizan las situaciones de que el pueblo de chancay no solamente beneficia a perú como país o sea hay que ser un poco obsoleto y estrecho mental para no darte cuenta que eso está beneficiando a todos los países de sudamérica porque en general lo que estábamos conversando el otro día en un vídeo si a brasil le está reduciendo el tiempo de llegada de 45 días a 30 días eso es un beneficio en general para todos los países claro y es mucho más más este mucho más lógico ver las cosas de manera positiva que hablar como como por el despecho como por decir a ellos lo tienen y nosotros no es a mí me parece totalmente innecesario esos son de los chilenos con todo respeto a los demás al pueblo chileno que hacen que hay enfrentamientos entre perú y chile porque fíjate que estábamos hablando fuera de cámara también de que tú estabas segura de que esto no no es el pueblo chileno que piensa así porque hay muchos chilenos que se sienten feliz por lo que está pasando con perú por un montón de cosas lo que pasa es que bien cabe cabe decir no en esta situación que no siempre la persona que está sentada al frente de un televisor en un programa representa a un pueblo chileno no siempre el que gobierna es el representante de un pueblo o de un país no la forma de pensar de esa persona es la forma de pensar de los millones de chilenos que hay en su país ni por igual pero en el caso de los peruanos entonces en esta situación en específico yo opino que lo que han hablado estas dos personas no representa a la población chilena porque si tú agarras a la generación nueva de chile no tienen ese concepto una persona inteligente ve la forma de crecer económicamente independientemente de estar buscando una una cosa de ah ojalá que ellos no puedan para nosotros poder hacerlo no es necesario y hoy 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 di 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 no dándote un ejemplo corto de a qué me refiero con esto tú sabes que quien nos llevó al mundial fue ricardo gareca ok fue el dt de perú entonces agareca ahora lo contrató chile y ahora es el dt de chile si bien es cierto nosotros tenemos tenemos esta 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 situación que se presenta de vez en cuando gareca está trabajando porque es un director técnico deportivo ha sido un jugador de fútbol bueno nos ha llevado al mundial es un buen dt ahora lo jalaron para allá es su trabajo pero pero tú dijiste algo como que una con una pregunta que era necesario por ejemplo cuando le hacen una entrevista a gareca que le sienten y le pregunten el pisco es peruano o chileno eso no está dentro de su ámbito laboral ahora la respuesta la respuesta de gareca fue mucho más inteligente yo no puedo hablar de lo que yo desconozco ese no es mi tema pero puedo decir en lo que dijo yo puedo decir que el pisco peruano es muy rico pero es muy inteligente de todas maneras porque ahí se salió como dicen en república debajo de una patana con esa pregunta cuál es la necesidad cuál es la necesidad de hacerle ese tipo de pregunta a él buscando una controversia innecesaria cuando gareca se ganó el respeto de todo el perú luego que nos llevó al mundial porque hizo un buen trabajo técnico entonces ya pues fui a mí a mi parecer fue totalmente innecesario porque porque les gusta buscar controversia ya yo no sé si cuando hacen algún tipo de reportaje o de noticia es por views es porque verdaderamente es un contenido importante o es porque no tienen nada más con que rellenar bueno y hay que buscarse su view pero hay que saber cómo hacerlo por ejemplo nosotros lo hacemos de una manera informando lo que otros no reaccionando a la información que otra gente sube reaccionando perdón tienes mucha razón con eso y qué te parece si leemos varios comentarios para ver qué opina el pueblo peruano y el pueblo de chile dice el primer comentario dios bendiga a nuestra nación y a los chilenos decirle tu envidia es nuestro progreso ojo con eso mi gente no podemos generalizar el puerto de chancay en perú será todo un éxito gracias a dios amén vean a los mediocres envidiosos y gente mal estirpe deseando que nos vaya mal hay que estar bien atentos hermanos peruanos con esa gente ninguna concesión no se les van a descontar los aranceles cuando tengan bueno ahí estamos ya viendo un poquito la reacción de que a eso me cuando tú escuchas lo que yo están diciendo se ve un poquito de envidia seguimos con los comentarios cristo bendiga nuestro megapuerto de chancay con un gran éxito amén vive el perú dice otra persona que envidios esa gente el karma les llegará muy pronto los chilenos también nos veremos beneficiados con el megapuerto peruano lo que tú decías caramba lo de la envidia y frustración es mera especulación los chilenos les deseamos mucho éxito y gran prosperidad nuestros amigos y hermanos peruanos mientras nos gobiernen marxista boric no regresarán no progresaremos nada perdón ya último comentario ugui con los chilenos nunca jamás fuimos ni seremos hermanos un país hermano nunca te extermina de manera neonazi como lo hicieron en 1879 malditos eso nunca lo olvidaremos señor todo es su manzanilla tranquilos este hay yo tenía que ser el último comentario por este me llamó mucho la atención a ver hay todavía viejos veteranos chilenos que nos tienen envidia y hoy día la juventud chilena ya tiene otra mentalidad positiva sigan así jóvenes chilenos saludos de un peruano un fuerte abrazo para todo chile más o menos es lo que te decía exactamente lo que estamos hablando o sea estos brothers que están hablando pueden ser como dice ese comentario que tengan como una espina todavía de hace muchísimo tiempo que ya son personas mayores como dicen ahí no pero el joven chileno de hoy en día no piensa de esa manera tú le pregunto a un joven chileno de que óyeme tú no soporta los peruanos te van a decir disculpa nosotros no estamos en eso nosotros estamos en estudio bendiciones y nada mi gente mi amor para terminar tu última opinión no sé si lo dije ahora pero yo pienso que a muchas veces quienes nos gobiernan no nos representan muchas veces quienes están en la televisión no nos representan así que no nos dejemos llevar por todo lo que uno ve no necesariamente son todos los que piensan igual por lo menos yo no tengo esa manera de pensar yo no le tengo un odio ni un resentimiento a los chilenos en particular a las situaciones que se dieron a las cosas que pasaron sí claro que sí me duele como peruana pero no porque algo pasó hace 100 años atrás voy a ver a un chileno hoy en día se va a sentar a mi costado y lo voy a tratar como si fuera una porquería porque es un ser humano igual que yo exactamente bueno mi gente dejen su lado y suscríbanse esto es chenecao show junto a la uggis y mateo que me está mirando